Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Octoper En el vídeo de hoy analizaremos el Motorola G73 5G Un smartphone que se lanzó al mercado hace pocos meses Y que está siendo uno de los mejores gamas media alta de este 2023 Recuerda que en la descripción del vídeo te hemos dejado el enlace Para que consultes su precio actualizado o las opiniones de otros usuarios Y sin nada más que decir, empecemos con el análisis El Motorola G73 es un teléfono que tiene un diseño moderno y atractivo Está hecho de plástico robusto y resistente al agua con una superficie usable de 85,2% Antes que nada vamos con un repaso de sus características a grandes rasgos Es un smartphone Android con una pantalla Full HD Plus de 6,5 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz Potenciado por un procesador MediaTek Dimensity 930 con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno El Moto G73 cuenta con una cámara dual con sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara selfie de 16 En términos de autonomía, el Moto G73 5G cuenta con una amplia batería de 5000 mAh No obstante, es compatible con una carga rápida de 30 vatios Una vez repasadas sus características principales, vamos a ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos más débiles de este smartphone Y en primer lugar, hacemos énfasis en su pantalla Full HD Plus de 6,5 pulgadas Y también la tasa de refresco de 120 Hz que para ser un gama media alta está muy bien La pantalla como vemos es grande y tiene una alta resolución Lo que la hace ideal para ver contenido multimedia Además, la tasa de refresco de 120 Hz hace que la pantalla sea más fluida y agradable a la vista En segundo lugar, destacamos el procesador MediaTek Dimensity 930 con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento Ya que el procesador es potente y junto con la RAM y el almacenamiento interno Hacen que el teléfono sea rápido y capaz de manejar varias aplicaciones al mismo tiempo En cuanto al aspecto fotográfico, no tendremos las mejores fotografías y vídeos que podríamos tener con un iPhone 14 o un Samsung de gama alta Pero aún así, como ya hemos repasado antes, tiene una cámara dual con sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara selfie de 16 Con lo que las cámaras son de bastante calidad y permiten tomar fotos nítidas y detalladas Además, y este es un punto bastante positivo, es que la cámara dual permite tomar fotos con el efecto bokeh Por otro lado, también tenemos una amplia batería de 5000 mAh Por lo que podemos decir que la batería es bastante grande y permite que el teléfono dure todo el día sin necesidad de cargarlo Además, la carga rápida de 30W permite cargar el teléfono bastante, bastante rápido Y finalmente, y no menos importante, también hay que destacar otro punto fuerte y es el diseño moderno y atractivo Porque ya sabemos que lo primero para que un móvil guste es que te entre por los ojos Aún así, podemos decir que es un teléfono compacto y que pesa 181 gramos Antes de seguir con el vídeo, te recuerdo que puedes visitar nuestra página web Octoper.es, donde encontrarás los mejores chollos del día a día Además, si te está gustando el vídeo, puedes dejar tu like y suscribirte Que no sabes cuánto nos ayudas con un solo clic Y vamos con los puntos débiles de este smartphone Y el primero es que está hecho de plástico robusto Pero ya sabemos que esto lo hará también menos pesado Así que ni tan mal Pero también hay que decir que atrae bastante a las huellas y que cuesta de limpiar Y el segundo punto negativo es el modo vibración Que es un poco molesto, sobre todo al teclear Por lo que recomiendo desactivarlo y ya estaría solucionado el problema Así que ahora sí, una vez repasadas las ventajas y desventajas de este smartphone Vamos a ver cuáles son nuestras conclusiones En primer lugar, decir que el precio de salida es de 299 euros Y la verdad es que en cuanto a relación calidad-precio es muy atractivo En segundo lugar, para qué tipo de usuario está hecho este Motorola G73 Y la respuesta es que es ideal para usarlo para redes sociales Consumir contenido multimedia, etc. Y quizás no es tan adecuado para aquellos usuarios que quieran jugar a juegos que exijan mucho, mucho rendimiento Pero en general es un buen móvil y que seguro que va a ser un top ventas en este 2023 Y hasta aquí nuestro análisis del Motorola G73 Comenta qué te ha parecido, deja tu like y suscríbete para no perderte más contenido como este Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!